En estos momentos usted está siendo capturado por el delito de fabricación, tráfico y corte de armas, municiones de uso... Le frenaron el actuar delictivo a alias Pocaluz. El hombre ya había sido identificado en varios procesos que generaban malestar a la comunidad por la práctica de la extorsión, intimidación con arma de fuego y presuntamente por ser integrante de las autodefensas gaitanistas. Se le acabó la huachapita a alias Pocaluz. Alias Pocaluz, un sujeto que captura a nuestro gaula con una granada de fragmentación. Yo creo que todos tuvimos la oportunidad de ver un video que nos causó indignación donde un delincuente se acerca a una estación de servicio el pasado 10 del presente mes intimida a una persona propietaria de la estación de servicio cobrándole una extorsión. Alias Pocaluz fue capturado en flagrancia en el sector comercial del puerto petrolero. En su poder fue hallada una granada de fragmentación. Nuestro gaula logra la captura de este delincuente, la incautación de una granada de fragmentación que lo más probable es que esta granada de fragmentación se la iba a lanzar a un establecimiento comercial dentro del marco de las actividades que realizan estos delincuentes por generar extorsión. Esta persona se venía identificando como integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia y ya fue capturado y ya lo colocamos a disposición de la autoridad competente. Este resultado permite la reducción del homicidio y la extorsión. Por eso los uniformados invitan a la ciudadanía a denunciar todo acto que atente contra la integridad a través de la línea 165. Tiene derecho a un abogado. Gracias.